Viernes de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día viernes 13 de octubre del 2023 Lectura del libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal, ministros de mi Dios Porque el Templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea Reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el Templo del Señor, nuestro Dios Y clamen al Señor Hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor Y llegará como el azote del Dios Todopoderoso Toquen la trompeta en Sion Den la alarma en mi monte santo Que tiemblen los habitantes del país Porque ya viene, ya está cerca el día del Señor Es un día de oscuridad y de tinieblas Día de nubes y de tormenta Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes Así se extenderá el poderoso ejército que viene Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él por muchas generaciones Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 9 El Señor juzga al mundo con justicia Te doy gracias, Señor, de todo corazón Y proclamaré todas tus maravillas Me alegro y me regocijo contigo Y toco en tu honor, altísimo El Señor juzga al mundo con justicia Reprendiste a los pueblos Destruiste al malvado Y borraste para siempre su recuerdo Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron Su pie quedó atrapado en la red que escondieron El Señor juzga al mundo con justicia El Señor reina eternamente Tiene establecido un tribunal para juzgar Juzga al orbe con justicia Y rige a las naciones con rectitud El Señor juzga al mundo con justicia Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 11, versículos del 15 al 26 En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio Algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba Le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones Les dijo Todo reino dividido por luchas internas Va a la ruina Y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo, está contra mí Y el que no recoge conmigo, desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda vagabundo por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallarlo, dice Volveré a mi casa, de donde salí Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores que él Y vienen a instalarse allí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio de hoy nos presenta una larga discusión En torno a la expulsión de un demonio Que Jesús acababa de realizar ante la gente Nadie duda de la lucha que Jesús emprende contra el mal Sus contemporáneos están seguros de ello Esto genera asombro Pero también desconcierto Que algunos consideren a Jesús demonio Por expulsar demonios Es contradictorio Pero así hacen quienes temen perder poder Y buscan cualquier argumento Para descalificar o incluso Perseguir a quien hace el bien Esto no pasó solo con Jesús Y aún hoy sigue pasando Utilizando como herramienta La difamación y la mentira Muchos atacan a quienes luchan Por la dignidad de sus hermanos Hoy, a la luz de este texto Todos estamos invitados a la conversión Y a luchar Junto con Cristo Contra las propias tendencias al mal También es cierto que nuestra conversión Es siempre frágil Por eso necesitamos ponernos En las manos del Señor En el Evangelio de hoy Jesús llega a la conclusión Que si Él expulsa a los demonios Con el poder de Dios Es decir, con su fuerza Por medio del Espíritu de Dios Entonces debemos reconocer Que el reino de Dios Ha llegado a nosotros Es una manifestación De que el reino de Dios Como acontecimiento de salvación Está presente Ahí está el ejemplo Que da Jesús Del hombre más fuerte Capaz de derrotar Y quitar las armas A un hombre fuerte Y bien armado Figura de Satanás Cristo también nos advierte Que el hombre puede volver A caer bajo el dominio de Satanás Incluso después de haber sido Liberado por Cristo Dios nos invita A que confiemos En el hombre más fuerte Que es Jesús Su Hijo Que tengamos confianza Que hoy Satanás Ha sido derrotado Para siempre Porque Jesús murió En la cruz Y resucitó Jesús derrota al mal En el corazón De cada hombre Que decide estar con él Y seguirle De todas maneras Nos exhorta A que como discípulos Debemos estar vigilantes A causa de nuestra fragilidad humana Porque la tentación De seguir al mal La tenemos a un paso Y la decisión De estar con Jesús Debemos renovarla Cada día Cada uno de nosotros Está siendo llamado Continuamente A elegir entre el bien Y el mal Entre ser generoso O egoísta Corresponde a nuestra voluntad Realizar esta elección Jesús combate a Satanás Expulsándolo Y curando a los sordomudos A los ciegos Nosotros hemos sido llamados A combatir el mal Renovando la decisión De seguir a Jesús Siendo promotores de paz Y de generosidad En toda situación Conscientes de que Si a él le persiguieron También nos perseguirán A nosotros Sus discípulos Quizá nos ataquen Con mentiras Pero debemos seguir El ejemplo de Jesús Sin responder con malas palabras O venganzas Ante la crítica Actuar como Jesús Callando Pensando Y luego hablando No para ofender Sino para defender La verdad Y el bien De los demás El que expulsa demonios Con el poder de la cruz Tiene el poder de Jesús Pero necesita La gracia constante Para ser sostenido Y elevado En la cruz Para expulsar A los demonios Y atraer a todos A Cristo Un reino No puede estar dividido Quiere decir Que una persona No puede estar dividida Con un pie En el reino Del demonio Y con un pie En el reino De Dios Pidamos a Dios Padre En el nombre De Jesús Que nos libre De todo mal Rezando el Padre Nuestro Y diciendo Señor Líbranos del mal Perdónanos Sánanos Santificanos Purificanos Límpianos Sálvanos No permitas Que nos separemos De ti Derrama tu Espíritu Santo Sobre nosotros Y haznos ir a ti Para que Con tus ángeles Y tus santos Acompañando a María Nosotros te alabemos Y te glorifiquemos Eternamente Ya que Cristo Con su llegada Arrojó de nuestros Corazones al demonio Para prepararse Un templo En nosotros Esforcémonos Al máximo Con su ayuda Para que Cristo No sea deshonrado En nosotros Por nuestras malas obras Padre Nuestro Ayúdanos A encontrar En la oración Los medios Para estar Siempre unidos A ti Y mantenernos Lejos De la tentación Y del pecado Danos la fuerza Para mantenernos Siempre firmes En nuestra fe Protégenos En tus brazos De Padre Abrázanos Con tu poder Y aumenta Todos los días Nuestro amor A ti Y a nuestros hermanos Ven Todopoderosísimo Espíritu Santo Ayúdanos A abrir Nuestra mente Y nuestro corazón Para entender La palabra Y haznos Dóciles A ti Y a tu voluntad Llénanos De tu sabiduría Para saber Elegir Vivir Siempre Haciendo El bien Señor Jesús Gracias Por el don De la fe Creemos En ti En tu amor En tus obras Milagrosas Gracias Por el don De la esperanza Ayúdanos A abandonarnos En tus manos Gracias Por el don De la caridad Ayúdanos A amarte Cada día más Y a desgastarnos En servicio De nuestros hermanos Tú puedes vencer El mal Por eso te pedimos Que nunca te apartes De nuestro lado Santísima Virgen María Cuídanos ante toda adversidad Y aléjanos del pecado Que tu presencia En nuestras vidas Nos dé la confianza Necesaria Para vencer Todos nuestros miedos Y sigamos adelante Hasta encontrarnos Con tu hijo amado Protégenos siempre De las acechanzas Del maligno Dios te salve María Que Dios nos bendiga A todos Amén Que Dios nos bendiga Amén Amén Amén